y buenas tardes bienvenidos a tu canal el tío nadie te sabía el tío nadie 2.0 gente saludito a todas las personas que van a ver este vídeo recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado gente se despertó la momia de tutankamón quien nada más y nada menos que la basofia el estiércol de ronal humaña gente bien raro a que después de las elecciones se quedó callado pero hoy ya sacaron a la bestia el dientes podridos de ronal humaña y dice ana y bukele amenazando lo que no se meta con haití con las pandillas de haití estos perros con tal de defender a quien se sea no importa quien sea el criminal que vamos a ir a hacer haití con todos los problemas que tenemos acá un día hubo la primera revolución de esclavos negros y la ganaron que fueron en haití ellos tienen al menos esa mención honorífica siempre queriendo hacer verde menos a el salvador pero yo digo una cosa porque este viejo perro tan de menos vea el salvador porque no se va del salvador porque no se van de los haitianos ya que se lo arten completamente como dijo el moreno ya de república dominicana que lo enrollen en un palo que le zampen el palo por el hui 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 y que lo adoben como barbecue allá que se vayan hombre hasta los negros bueno pues este maestro tiene razón le gustan los morenos ay 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 el ronalumaña también engrandece a roberto dawison gente increíble pero cierto oigas esto poniendo como a roberto dawison como un dios diciendo que la constitución y ti bravo dice que no pueden cambiar la constitución del salvador quien es esta basofia para venir a decir lo que tiene o no se tiene que hacer aquí el vídeo pero antes que nada gente regáleme ese laizote colabóreme con un like gente no tengo mucho la en los vídeos se me han caído a la vista porque los likes no están llegando y usted no me quiere dar like qué bárbaro porque le he hecho a que le he hecho póngame ahí gente si usted me apoya ponga por lo menos un like o si le quisiera pegar una putada a este viejo por lo menos pongo un like ahí va vaya con eso y póngame ahí saludos tiene un ahí y yo le voy a dar corazón en su comentario vea que vamos a ir a hacer hay ti por dios santo por todos los problemas que tenemos nosotros acá además haití haití tiene toda la vida de ir convulsionado verdad o sea tal vez tuvo una época de alguna prosperidad pero se la llevaron los franceses que era quienes dominaban la isla sembraron caña y café que el azúcar y el café estaba de moda en europa y había mucha ganancia pero de los franceses un día hubo la primera revolución de esclavos negros y la ganaron que fueron ahí en haití ellos tienen al menos en ese esa mención honorífica de haber ganado eso y llegaron a un tratado con dice ellos tienen por lo menos esa mención honorífica como haciendo de menos al salvador va qué viejo más maldito es francia en lo cual iba a indemnizar a francia a cambio de la libertad a cambio de que los franceses ya no tuvieran posesión del territorio y lo negociaron por algo así como entre 30 y 40 mil millones de dólares pasaron años pagando eso y empobreciéndose cada día más la educación volvamos a lo mismo la educación de hay tiene peor que la nuestra creo que nosotros somos el segundo lugar estamos solos arriba de haití entonces eso los tiene sumidos en eso bueno si para ellos el budú es una religión verdad una mezcla de magia negra con cristianismo y no sé qué más cosas que trajeron del áfrica entonces ahí han habido dictaduras que han dejado arruinadísimo hasta de lejos se le ven los dientes podridos de vio chucoa constitucional fue asesinado en dos mil veintiuno en el dos mil veintiuno lo asesinaron y no tienen presidente todavía verdad pero una dictadura simpática había un señor que le llamaron papadoc y le heredó a su hijo que le llamaron baby doc porque papadoc baby doc en una dictadura de una familia se los digo para que cualquier cosa que chistoso cocolito pero ni cocolito de tiro chistes a una dictadura de una familia en haití que dejó más pobre y más emproblemado haití ay ajá ajá antes que nada gente quiero pasar a esto mire el presidente ya le respondió al abuelito que se acuerda del en vivo que pusimos ayer el presidente ya le respondió al abuelito y mire qué bien gente no se preocupe abuelito dios bendice a través de los hombres yo me encargaré de darle una casita póngame su contacto aquí en los comentarios gracias a dios padre mire mire gracias a dios gracias a dios que utilizó anay bukele y qué bueno mire por si no recuerdan es el viejito que pusimos ayer en el en vivo que pedíamos que pues se fuera a viral ese vídeo ya ve por qué sirve que usted me le dé like a los vídeos para que se vayan virales y sucedan estas cosas entre más entre más la y le da el vídeo usted más viral se hace más se reconoce la noticia y se hace en estos casos el presidente y bukele respondió el llamado de ayuda que hacía un abuelito sin duda alguna tenemos el mayor presidente de la historia en el salvador y mire aquí ya le respondió en el tiktok ya le respondió naiv bukele mire qué bueno gente es lo que queríamos mire qué bueno que ya le respondió naiv bukele también la ministra michelle sol mire hola nos podrías enviar un número de contacto para atender el caso ya vio que le dije se acuerdan que le decía yo ayer en el en vivo póngale a roben a la ministra michelle sol denle like al vídeo porque se vaya a viral para que la ministra lo logre ver y mire el vídeo llegó como a 25 mil vistas y gracias a dios ya se le ha respondido por medio del señor presidente y por medio de michelle sol que bueno gracias a dios que el señor ya va a tener su casita bueno después de esa buena noticia pasamos siempre con la basofia con el imbécil y dice quién le autorizó a naiv bukele andar haciendo cosas quién le autorizó sacar ese dinero del estado para comprar esa moneda especulativa reclamando la naiv bukele supuestamente por él por el bitcoin lo más chistoso de esto es que el viejo fiel que viejo bien larva este viejo bien larva en este dice dice el dice el chamaco dice que lo que han comprado de bitcoin y dice si 400 millones compraron de bitcoin mentiras el salvador no ha gastado 400 millones en bitcoin el salvador está ganando 400 millones en bitcoin que este viejo coaceria o inversión de 400 millones no que lo que te dice él porque no lo sé no sé si o sea no no es ganancia en 200 millones de dólares los que ha invertido en bitcoin y los que vamos los que va a guardar pero bueno los que va a guardar pero y quién le ha autorizado a bukele andar haciendo esas cosas que y este gato quién es y este gato quién es que 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 tiene que decir quién ha autorizado el pueblo le autorizado hombre el pueblo le autorizamos qué pasa pues no nosotros somos los que apoyaban ahí bukele qué pasa pues vio dientes podridos pero y quién le ha autorizado a bukele andar haciendo esas cosas que quien le autorizó sacar ese dinero del estado para comprar esa moneda especulativa quien le autorizó al ministro de hacienda que entregar esa plata no entiendo además ya le hicieron las cuentas por todos lados verdad eso lo lo hicieron de desviar un dinero del banco centroamericano de integración económica que era para la reactivación de la pequeña y la mediana empresa en el país de un crédito de 600 millones para post pandemia agarraron 200 millones y lo invirtieron en en bitcoin o sea desviaron el crédito los están investigando ahorita los del beso pero que te digo eso estaba al 8.5 por ciento 200 millones eran 17 millones anuales que hemos estado pagando por el servicio de ese dinero oigas este maestro que la estupidez no saber va a que ser estúpido no saber de lo que se habla pero dice aquí mire cuál es el fin para que le quiere reformar la constitución arreglar cambiar modificar cuál es el fin que pretenden lo que pretenden es como legitimar la dictadura aquí se enoja el viejo chinola la momia de tutankamón se enoja porque dice de que cómo es posible que quieran cambiar la constitución si no le han dicho nada a él que tienen que andar avisando este viejo creco esto es un problema grave para el país el hecho de que vayan a la constitución es grave sí sí pero por el fin cuál es el fin para que la quieren arreglar cambiar modificar cuál es el fin que pretenden quieres que te diga que pretenden lo que pretenden es ver cómo legitiman la dictadura quiero decirles que no se puede señores llegaron ilegales y inconstitucionales y morales esa dictadura será dictadura para siempre verdad ay hace mayor arbo dramático este va que dramático aunque hoy la quieran bañar de pétalos de rosas no van a ser rosas no no qué van a hacer con la constitución dejar una presidencia vitalicia que se pueda heredar como en haití de papadoca baby doc algo así querrán o subirle a seis años hoy ni con reelección para seguirse religiendo indeterminadamente qué van a hacer hay muchas 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 opciones pero fíjate qué casualidad que yo le preguntaba en un programa anoche a mi amigo enrique anaya un constitucionalista que si eso era legal que si era constitucional y me dijo que no que sólo sólo porque tu amigo lo dijo no sólo porque lo dijo qué raro va un opositor te lo dijo y sólo porque lo dijo no eso que quieren hacer con la constitución es inconstitucional lo que quieran hacer claro que no claro que no si en la constitución que está ahorita dice que se puede reformar la constitución reforma derogatoria una reforma grande que haga una constitución nueva una reforma pequeña lo que quieran es inconstitucional porque porque no lo van a hacer ustedes porque ya hubo una resolución o dos de la sala de lo constitucional donde te dice que las reformas tienen que ser antes de las elecciones para que para que los partidos políticos se pronuncien y el pueblo pueda votar por el que esté a favor del pueblo a o sea en pocas palabras ellos quieren que a ley y fuerza tenga que ser cuando ellos dominen para cambiar la constitución a su conveniencia como la tenían siempre increíble estaba sofia va por otro lado dice política y más dice este viejo maldí dice que los turistas se van a ir a ver la foto de alejandro mey son muertos poste gran chulada alejandro mey son le dice ahí dice este defiende alejandro mey son y dice que los turistas van a ir a ver mejor la foto de alejandro mey son este viejo está loco va está loco men entonces eso es lo que se está haciendo que opinar al respecto de que se está fomentando el turismo para que pueda crecer otro país mira fomentar el turismo y asesinar a alejandro mey son creo que es incongruente de verdad viene un turista y ve la foto del del cadáver aquí sería bueno que investiguen ya este viejo con eso que está diciendo porque está acusando de asesinato sin tener ninguna prueba porque no muestra ninguna prueba como siempre habla de los youtubers y no tiene ninguna prueba aquí debería de de actuar la fiscalía y por eso póngale ahí en los comentarios actúe fiscalía porque él está aseverando de que hace que el gobierno ha asesinado en esto me hizo y si no tiene pruebas se la puede comer por andar levantando falsos calumnas aquí debería de ser bueno que la fiscalía actúe de oficio y le caiga el peso la ley este viejo de alejandro inmediatamente se va del país o sea no 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 es cierto las zonas rosas te va a incrementar el turismo en el país no no es lo más mínimo en todo caso me voy a guatemala parece oiga oiga zona rosa guatemalteca a la zona voy a guatemalteca mínimo en todo caso me voy a guatemala a la zona rosa guatemalteca a la zona viva que le llama este maldito siempre quiere poner de menos al salvador contra todo país va ya se fijó que mire imagínense que contra haitique haitita pero tirado al perro está poniendo más en alta haitique al salvador ahorita dice que mejor irse de turismo a guatemala que el salvador estos perros no quieren el bien para el país gente no sepa esta basura no quieren el bien para el país juela mucho más linda mucho más grande mucho más segura que aquí verdad que ocurre con los múltiples establecimientos que se están poniendo en las playas de la libertad yo he estado ahí en las playas de la libertad y hay un par de centros comerciales es correcto pero qué gran empleo es eso eso es una economía de consumo consumista totalmente y cuando se dice que el turismo ha crecido un 12 por ciento eso no se puede ver como algo positivo mira en este país entonces por ciento del turismo que no turismo que no era nada ponele que el turismo era 30 y te creció el 12 serían cuatro puntos subía 34 no es nada que impacte en economía realmente no este viejo maldito si tanto día el salvador porque no va el salvador porque no va guatemala y lo tiene a la par porque lo más mínimo yo he visto los centros comerciales esos de ahí del puerto ahí lo que hay son ventas de guaro eso es lo que hay hay tiendas de licores que venden de todo de whisky vino cervezas hay ventas de bocas hay ventas de chicharrones para el puro consumo tú quieres desarrollar una economía no es así como se desarrolla a no la economía se se desarrolla que que el turista no consuma que que viejo más estúpido este vos o sea que no que que viejo más tonto men si para eso se trae el turista para que consuman el salvador y eso genere elevación de la economía a no pero el turista nomás se viene nomás solo para que venga a bañarse y se vaya que no consuma porque eso va a levantar la economía que viejo más imbécil así de la lleva de vivo por otro lado dice que espera la asamblea legislativa para sacar a todos esos dirigentes frentudos zurdos que están gobernando la universidad del salvador no hacen nada y en vez de impartir educación instan al estudiante a convertirse en vagos y rebeldes oiga palabras fuertes de la señora besi ríos dice que deberían de sacar a esos dirigentes del fmln que están todavía en la universidad el salvador que sólo hacen enfermarle la cabeza a los estudiantes vea yo creo que en este país se sigue sin apostar en la educación superior y si vas a hacer una reforma constitucional que ya huele desde hace rato que ahí viene y no vas a tocar un presupuesto tan importante como es el de la única universidad pública que tiene este país que la universidad es el de la universidad del salvador pero antes perdón si suscribo todo lo que dice ver si pero no olvidemos que allí hay un minigobierno que tienen que sacarlo porque está enquistadísimo con plazas fantasma y aquí podemos decir pero eso también la persona que está a cargo de gobernar tiene ese desastre ahí todo lo que dice ver si es cierto si correcto la universidad pero ese minigobierno frentudo que hay allí perdónenme pero hay que ponerle atención pero pero el problema yo creo correcto ese minigobierno frentudo que hay eso es cierto lo que dijo tania pastor en la universidad del salvador hay un minigobierno frentudo y ahí tenemos que ponerlo las pilas porque estos siempre andan sacando el beneficio de ellos y hablando de beneficio mire mire tienen dinero los del frente hermano mire este que se la pasaba en las elecciones diciendo que no tenía de que no había dinero es el mismo que va a un viaje para china este rodrigo mire el que se la pasa diciendo que sale hasta atrás imagina que la descarate de estos atrás de donde el chino flores cuando chino estaba diciendo de que no había comida para la gente que pobrecita la gente estaba muriendo de hambre ahí estaba atrás él pero tiene dinero para ir a china voy 787 destino estambul turquía tiene dinero para ir a china y esto me imagino que es una sábana un blanquete y esto es una almohadita bueno y estos del frente que no están muriendo de hambre y estos del frente que no son los que están muriendo de hambre vos que no son estos los que la gente no tiene dinero para comer pero ellos tienen para viajar ellos no tenían para comer pero tienen para viajar pero en la campaña no le dieron a nadie hermano haciendo una su sopa de patas estaban de patas de gallina estaba este pero para viajar a estambul tiene y que descaro va pero más descarada la claudia ortiz mire lo que puso este post que puso somos más de 50% de la población podemos detener la violencia contra la mujer en política si nos decidimos a cerrar filas cerraste filas pero esto es de tu partido donde agüeva baja la otra hipócrita mire ve es que es hipócrita esta mujer mire hay haciéndose la gran la gran cosota y mire y aparte de eso ejerciendo violencia mire mire cómo son las cosas no está ni bien enfocada en la foto porque sabe a quién tapa aquí en la esquina a la de nuevas ideas porque esta es la de nuevas ideas una concejal de nuevas ideas la tapa en la foto para que no salga y este del pescadito también la tapa en la foto increíble gente increíble aparte de eso Gaby le responde también y le dice lo bueno de tener cultura política que las personas te aprecian es que no tenemos necesidad de decirle a la gente tomémonos una foto para X redes para que me vean y si tenemos la moral en alto no andamos generando violencia a otras mujeres demostrando educación cultura política mire aquí la muchacha bien se tomó la foto mire aquí está la señora esta la señora Gabriela mire mire aquí está Gabriela mire por aquí aquí está y ahí andaba la rosa guarito mire y la rosa guarito me perdió ya no digo nada ya no dijo hay gente ustedes se han fijado de que la Marlene Funes la Nabel Belloso la Dina Arqueta la rosa Romero y todas las que antes salían a saltar salir saltaban que estaban en un cargo hoy ya se quedaron calladas va ya ni piden ni la palabra en la asamblea legislativa desaparecidas completamente será por ahuevo será por ahuevadas o porque no será que quieren levantar humo para que no las investiguen es de ponerse las pilas ahí para mí más creo que ha de ser para que no la investiguen así de fácil ponerse las pilas ahí gobierno de El Salvador empezar a investigar a estas mujeres porque la rosa Romero yo sabía y tenía entendido de que ella tiene unos chanchullos en campaña del 2019 del 2021 perdón cuando fue la de diputados a según dicen y me pasaron el informe a mí ahí lo tengo de que esta mujer agarró unos víveres que habían donado una fundación para repartirlos en campaña haciéndose pasar que ella los tenía y aparte de eso cometía también eh nepotismo ¿por qué? porque tenía una prima trabajando con ella en la asamblea óigase esto usted Erika Romero parece que se llamaba la señora que tenía trabajando una prima con ella increíble gente así de fácil va ahí está mir pero se han quedado calladas ya se fijaron que la rosa Romero ya no opina la Anabel Belloso ya no opina la Marlene Funes que era la más garbosa ni Pío dice en la asamblea ya todas esas se quedan calladas ¿saben por qué? porque van a pedir la palabra le van a contestar de una vez ya le van a decir no hombre si usted va para afuera el pueblo no lo quiso a usted por eso el pueblo lo ha sacado se acordarán que por eso ha de ser por otro lado dice Nayib Bukele dice todo gobierno que no combate el crimen es cómplice de él así compara un español a su país con el nuestro imagínese oiga así compara un español El Salvador con España veiga Nayib Bukele dice todo gobierno que no combate el crimen es cómplice de él España 2023 5 homicidios al día 46 ocupaciones al día el tráfico de drogas ha crecido un 8,9% las agresiones sexuales un 12,3% el secuestro un 62,5% ah y lo del cierre de Locón Sur ya lo dejamos para otro día ¿qué hacemos Presi? a ver si es que te has preocupado demasiado por la convivencia en Cataluña y te has olvidado la de España Nayib Bukele dice todo gobierno que no combate el crimen es cómplice de él España 2023 5 homicidios al día 46 ocupaciones al día el tráfico de drogas ha crecido un 8,9% las agresiones sexuales un 12,3% el secuestro un 62,5% ah y lo del cierre de Locón Sur ya lo dejamos para otro día ¿qué hacemos Presi? a ver si es que te has preocupado demasiado por la convivencia en Cataluña y te has olvidado la de España vaya ahí está más que claro imagínese un español comparando cómo están las cosas en El Salvador a cómo están en España imagínese que ya están matando más gente en España que en El Salvador 5 homicidios diarios en España ya ni en El Salvador están asesinando tanta gente gracias a Dios y gracias que Nayib Bukele tuvo el valor y la decencia de enfrentarse a los criminales pero imagínese que en España están matando más gente que en El Salvador eso es increíble eso es increíble eso es increíble gente que bueno que bueno y que mal por España que se está asesinando mucha gente y dijo que las agresiones sexuales han incrementado muchísimo bueno imagínese bueno que Dios los bendiga y que Dios los cuide a los españoles están bien llegamos al final del envío no sin antes agradecerte que dejes tu like y ya sabes como dijo el gringo si yo lena my friend bye 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 este video mi gente es traído por Transporte Flores Express y Central de Envío somos una empresa 100% salvadoreña con envíos de cajas encomiendas paquetería mudanzas y embarque de vehículos a El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y México para mayor información llávenos al 213 383 930 con más de 30 años de servicio a la comunidad centroamericana llámenos al 213 383 9300 díganos que lo escuchó aquí en Tío Nayib SB y reciba un descuento de 20 dólares al enviar sus cajas llámenos al 213 383 9300 para más información gracias para más información Gracias por ver el video